Bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal. En esta ocasión voy a hablar de Fiverr. Y antes que nada voy a aclarar que esto no es publicidad ni voy a ganar nada con este vídeo. Simplemente creo que es una herramienta muy útil y no todo el mundo la conoce o hace uso de ella. Pues bien, ¿qué es Fiverr? Fiverr es una página online donde puedes vender una enorme cantidad de servicios y productos digitales. Si te interesa, te recomiendo que te quedes hasta el final. En este vídeo te voy a mostrar todas las posibilidades que tienes para ganar dinero con esta plataforma. Tengas el talento que tengas o incluso si crees que no tienes ninguno. Vamos a empezar. Si te gusta hacer algo y te gustaría ganar dinero por ello, esta es de las páginas más útiles que hay porque hay una gran variedad de servicios que puedes ofrecer. Por ejemplo, si te gusta el diseño gráfico, la edición de vídeo, sonido, la fotografía, o quizás el marketing, la escritura y traducción, la programación, estilo de vida, etc. Te estás perdiendo muchas oportunidades si no haces uso de esta página web. A continuación, vamos a ver detalladamente qué servicios puedes ofrecer en Fiverr para que tu trabajo sea recompensado como debe ser. Bueno, pues ya estamos en Fiverr y como veis, en ningún momento he mencionado la palabra freelance o autónomo, ya que en cierto modo lo puede usar cualquiera. Fiverr también puede ser una fuente de ingresos extra a tu trabajo principal y verás que se puede ganar mucho dinero con él. Vamos a ver algunos de los servicios que se pueden ofrecer en Fiverr según las diferentes secciones que están disponibles. Vamos a ir por orden siguiendo esta barra y lo primero que nos encontramos es artes, gráficas y diseño. Una vez entramos aquí, como que están reunidos todos los servicios relacionados con artes, gráficas y diseño. Por ejemplo, aquí te está poniendo lo que es popular, el diseño de logo minimalista, diseño de interiores, edición de imágenes, arte NFT, ilustraciones, tarjeta de visita, redes sociales y por aquí tenemos todo esto también dividido en secciones de lo más general a lo más específico. Por ejemplo, aquí tenemos logo identidad de marca, que esto ya está más centrado a logos, diseño web, arte e ilustraciones, por aquí tenemos marketing, diseño de videojuegos también, diseño visual, diseño de impresión, packaging y portadas, arquitectura, diseño de personajes y productos, moda y merchandise y algunos más. Como veis, hay muchísimos en cuanto a artes, gráficas y diseño, un campo que a mí personalmente me gusta y en el que yo actualmente estoy ofreciendo mi servicio de diseño de logos. Como veis, dentro de cada sección también hay pequeñas secciones, por ejemplo, aquí en ilustraciones, diseño de tatuajes, storyboards, dibujos animados, diseño visual, diseño de currículums, que esto lo puede hacer cualquiera en Canva en un momento. Vamos a entrar a alguno y vamos a ver cuáles son los precios que ponen los usuarios. Por ejemplo, en diseño UX, pues aquí están todos los vendedores que hay, ¿vale? Se puede ordenar por recomendados, por los más vendidos, los más recientes. También aquí hay algunos filtros y bueno, al principio aparecerán los recomendados por Fiverr o los más votados. Y estoy viendo que, en este caso, el precio varía según el vendedor, ¿no? Nos podemos encontrar un servicio que parte de 10 euros y otro que parte de 375, ¿no? En este caso, cada uno pone el precio que cree conveniente. Vamos a seguir viendo en marketing digital, que tenemos aquí SEO, marketing para redes sociales, video marketing, promoción musical, publicidad en redes sociales, email marketing, SEM y por aquí tenemos algunas secciones, posicionamiento en buscadores, redes sociales, pues tenemos marketing para redes sociales, marketing de influencia, publicidad online, contenido, relaciones públicas, video marketing, email marketing, industria de marketing, promoción musical, crowdfunding, análisis y estrategia y tenemos todo esto. Vamos a entrar a alguno para ver cuáles son los precios que ponen los usuarios. A ver cuánto cobran por marketing para redes sociales, ¿vale? Aquí estamos viendo los precios y por lo que estoy viendo como que rondan los 100 euros, un poco más arriba, un poco más abajo, algunos 200 euros y eso es un poco orientativo. En caso de que os interese algún servicio en específico, os recomiendo que vayáis a ver qué precio le ponen los otros vendedores porque dependiendo del precio que pongan los demás, tú podrás establecer tu propio precio. Quizás pienses que lo que tú estás ofreciendo lo puedes vender por 10 euros, pero si es un servicio que todos los demás lo están vendiendo por 100 euros, debes venderlo mínimo por 100 euros, ¿vale? Vamos a seguir con escritura y traducción. Aquí que tenemos artículos y blogs, traducción, escritura fantasma, que esto ahora mismo no sé lo que es, corrección y edición de textos, contenido para sitios web, descripciones de productos, por ejemplo, productos que algún vendedor esté poniendo en Amazon que quiere describirlo de una manera atractiva, pues contrata a personas para que describan estos productos, también redacción de guiones y, bueno, ¿qué tenemos por aquí? Redacción y edición de contenido. Tenemos todo esto, edición de libros, contenido de negocios, ¿vale? Todo esto, narración de cuentos, redacción de guiones, redacción de podcast, redacción profesional, redacción de currículums. Esa sección está como muy orientada a todas las personas que piensen que no tienen ningún talento o no son buenos en nada. Es algo que cualquier persona podría hacer, creo yo. Perfiles de LinkedIn. Una persona se hace un LinkedIn y contrata a otra para que le prepare el perfil. Te pagan por ello. Traducción, transcripciones, si se te da bien todo lo que viene siendo traducción, también lo puedes vender. Texto para ventas, texto para medios sociales, texto del anuncio, desarrollo de contenido de e-learning, consejos de escritura. Vamos a entrar a uno para ver cuánto cobran. Vamos a ver cuánto cobran por redacción de currículums. Pues bueno, ya estáis viendo, ¿no? Los precios. Casi todos son altos, por decirlo así. 200 euros, 300, 100 euros, 53, a lo mínimo mínimo. He visto alguno ahí de 10 euros, pero lo que digo, no es necesario poner los precios tan bajos. Y esto es uno de los consejos que iré dando en estos vídeos de Fiverr. Hay que tener muy en cuenta qué precio poner por cada servicio que estás ofreciendo. Y no ir siempre a lo mínimo pensando que así te van a comprar más fácil o vas a atraer más clientes porque no consiste en eso, ¿vale? Seguimos en vídeo y animación. Otra de mis secciones favoritas, evidentemente. Yo tengo un servicio que estoy ofreciendo que es edición de vídeo. Este es un servicio muy solicitado hoy en día y que va muy bien. Y de hecho, es mi servicio más vendido a día de hoy. Tenemos anuncios y comerciales en vídeo, whiteboard y animaciones explicativas, vídeos en redes sociales también, animación de personajes, animación de logos. ¿Qué tenemos por aquí? Vídeos sociales y marketing. Pues tenemos todo esto. Vídeos de diapositivas, vídeos corporativos, vídeos de meditación, edición de vídeo, intros y autos, plantillas, subtítulos y leyendas, vídeos de producto y explicativos, tráileres para libros, animación de productos en 3D. Y aquí tenemos una sección específica para animación, whiteboard, animación de logos, gifs animados, animación de NFT, animación para streamers. Esto también, ahora vamos a ver los precios, está muy solicitado hoy en día. Y una cosa que no había comentado es para todos los que también se dedican al arte y no ven mucha salida, como habéis visto, se puede vender diseños de tatuajes, se pueden vender logos y los logos también son muy solicitados, también se puede vender diseños de anime o manga, cosas así, fotografía, fotografía de productos, ahora vamos a entrar aquí, fotógrafos locales, tutoriales y educación, consejos para vídeo y por aquí tenemos también esto. Vale, aquí me han interesado dos para ver los precios, vamos a entrar primero al de animación para streamers, que esto es todo lo relacionado con Twitch, los diseños para Twitch, ¿veis? Por aquí tenemos algunos emotes, también suelen diseñar lo que es los marcos para la cámara, las transiciones, la pantalla de inicio, cosas así, ¿no? Y los precios, pues ya estáis viendo, algunos son baratos, hay algunos que cobran más, evidentemente, yo creo que el precio siempre depende de la calidad del servicio, eso sí, para tú poder poner un precio alto, quizás primero tengas que partir de un precio bajo, ir ganando reseñas y conforme vayas teniendo más reseñas y sobre todo lo más importante que sean todas de cinco estrellas, que es el máximo, irás ganando más credibilidad y podrás ir aumentando el precio, ¿vale? Vamos a ir al de fotografía de producto. Este es un servicio que me interesa mucho y que tengo pensado hacer en cuanto pueda. Como veis, fotografía de producto es un servicio que se vende muy caro, como estáis viendo. No vais a encontrar, creo yo, ningún servicio que se venda por menos de 100 euros. Como que 100 euros es la base, o sea, si os gusta la fotografía, sobre todo la fotografía de producto, es un buen sitio donde podéis venderlo. Como veis, el mínimo es 100 euros y el máximo ni te cuento. Otra cosa que no he comentado es que puedes ofrecer diferentes paquetes. Puedes ofrecer el paquete básico que es el más barato, otro paquete estándar, un poquito más caro con algunas cosas más y un paquete premium que es el más caro de todos y evidentemente el que más calidad tiene. Entonces, por eso aquí pone a partir de 1128, imagínate el máximo cuánto es. De hecho, vamos a entrar a este. ¿Veis? Tenemos el básico, el estándar vale esto y el premium vale esto. Os podéis hacer una idea. Pues vamos a seguir con música y audio. Tenemos por aquí voiceover, productores y compositores, cantantes y vocalistas, mezcla y masterización, compositores de canciones, edición de podcast, ritmos, diseño de sonido, y aquí tenemos algunas secciones. Esto por aquí, voiceover y streaming, lecciones y transcripción, transcripción de música, remix y mashups, diseño de sonido, música de meditación. Vamos a entrar a alguno y vamos a ver cuánto cobran por editar un podcast. Este tiene un poco más de variedad de precios, algunos más baratos que otros y por aquí ronda lo que viene siendo edición de podcast. Vamos al siguiente que es programación y tecnología. WordPress, Shopify, Wix, desarrolladores de Android, iOS, Unity, que tenemos por aquí. Desarrollo de sitios web, desarrollo de aplicaciones, aplicaciones web, desarrollo de videojuegos, chatbox, desarrollo de NFT, soporte y ciberseguridad, desarrollo para streamers. Vamos a ver cuánto cobran por desarrollo web. Bueno, ya estáis viendo los precios. Normalmente, los precios son altos. Los servicios más destacados son precios altos porque si un servicio es bueno, la gente va a pagar lo que sea para disfrutar de ese servicio. Vamos a seguir con negocios, generación de leads, contabilidad, patentes, planes de negocios, atención al cliente, presentaciones, estudio de mercado. Por aquí tenemos gestión de proyectos, consultoría jurídica, ventas y atención al cliente y diseño del concepto de juego, orientación profesional. Vamos a ver cuánto cobran por atención al cliente. Vale, Este es un ejemplo de servicio que se vende barato. En la mayoría de los casos, si tuviésemos que generalizar, es uno que se vende barato. Por tanto, tú no podrías poner 100 euros así porque sí. Si pones 100 euros, como por ejemplo este, tiene que estar justificado, si no la gente no te va a pagar ese dinero. Seguimos con estilo de vida. Astrología y poderes psíquicos, manualidades, tutoría en línea, muy interesante también. Coaching de juegos, modelaje y actuación, coaching de vida, bienestar, clases de fitness, estilistas personales. Aquí está todo esto, superación personal, ocio y pasatiempos, manualidades, viajes, clases de baile, bienestar, clases de fitness, clases de cocina, modelaje y actuación, tarjetas y vídeos de saludo. Vamos a ver cuánto cobran por clases de cocina. Vale, este también es un servicio que se vende barato y también tenéis que ver si es demandado o no es demandado. En este caso, os tenéis que basar en este numerito que aparece en paréntesis al lado de la reseña, de la estrellita, porque indica cuántas personas han dejado reseña. Entonces, si los más populares tienen como máximo 190 reseñas, quizás no es algo muy demandado, ¿vale? Los más demandados tienen como mil o dos mil reseñas, ¿vale? Y bueno, eso es todo porque en tendencias no me deja entrar, así que vamos a seguir. Entonces, ¿cómo puedes empezar en Fiverr? Lo primero de todo es hacerte una cuenta, evidentemente. Cuando tienes una cuenta, hay como dos versiones de Fiverr. Está la versión comprador y la versión vendedor. Ahora mismo yo estoy como un cliente y lo estoy viendo todo en modo comprador y estoy viendo los servicios que están disponibles. Una vez te has creado una cuenta, tendrás tu modo vendedor y Fiverr se verá de esta manera. Bueno, os voy a hacer un poco una introducción de lo que viene siendo la interfaz de modo vendedor. Este es mi perfil, ¿vale? Aquí te pone una serie de cosas que son evaluadas por Fiverr cada mes. Aquí los pedidos activos, que ahora mismo yo tengo dos, uno en proceso y uno entregado. Aquí los mensajes de las personas. Aquí tablero es donde yo estoy ahora mismo. En tablero puedes ver todos tus pedidos, si están en curso, están entregados. En mis negocios tenemos los pedidos, solicitudes de compradores, que esto es muy interesante, los servicios que ofreces actualmente, las ganancias y Fiverr Workspace, que ahora mismo no sé lo que es. Creo que nunca he entrado ahí. Crecimiento y marketing, servicios promocionados, se pueden promocionar tus servicios bajo una condición, ¿vale? Fiverr Business, impulsa tu negocio, contactos y Fiverr Learn. Y analítica, resumen y repetir negocios. Esto es como la analítica de tus ventas y cómo te está yendo y tal. Por aquí tenemos la campanita que son las notificaciones y por aquí los mensajes que viene a ser lo mismo que esto de aquí abajo. Esto imagino que será ayuda y si entramos aquí tenemos más opciones, ¿vale? Yo aquí, a donde le suelo dar solo es a perfil y aquí puedes entrar a tu perfil. Y bueno, este es el perfil como lo veo yo, ¿vale? Siendo yo la dueña de mi perfil, yo lo veo de esta manera. Pero Fiverr me da la opción de ver el perfil como lo están viendo los demás o verlo como Fiverr Business Profile. Esto si tienes Fiverr Business que es como otra opción que te da Fiverr que aparte de tú tener un perfil como que personal, como que puedes hacerte un perfil más de negocios. Si yo le doy a ver como si yo fuera una compradora, así es como lo ven mis clientes, ¿vale? Veis que ha cambiado un poco. Y estos son todos los servicios que ofrezco actualmente y el perfil es de esta manera. A día de hoy, porque antes no se podía, puedes poner un portfolio, puedes poner algunos de los trabajos que hayas hecho en relación con los servicios que estás ofreciendo, ¿vale? Para que los clientes lo puedan ver y puedan juzgar si quieren comprar tu servicio o no. Por aquí están las reseñas. Como vendedor, en este caso, aquí está la sección de clientes. En caso de que ya lleves tiempo trabajando y tengas clientes recurrentes, puedes poner quiénes son para ir ganando como más credibilidad, ¿no? Descripción. Pues una breve descripción tuya diciendo quién eres, tal, en qué trabajas o qué quieres ofrecer a los demás y tal. Los idiomas que sepas. Prueba de habilidades, esto es una cosa que tiene Fiverr, que tiene como pequeños test que puedes hacer y luego, según la nota que tengas, pues te lo pone aquí para que vean los usuarios que has obtenido en cada cosa, ¿no? Y como que es de Fiverr y tiene credibilidad. Cuentas vinculadas, habilidades, esto lo pones según tu juicio. Educación y certificaciones, ¿vale? Esto ya lo explicaré si eso en un vídeo centrado en cómo hacer un buen perfil para causar buena impresión a los clientes, ¿vale? Así es como se ve mi perfil público, normal, y si entramos a mi perfil Fiverr Business, se ve de una manera diferente, ¿vale? Así es como lo ven los clientes que forman parte de Fiverr Business. Aquí va un banner, aquí está mi foto que también tiene que ser muy presentable, muy bien hecha, como si fuera un currículum, las reseñas, viene a ser lo mismo solo que está distribuido de otra manera. Aquí está la descripción, mis habilidades, mis servicios, mi porfolio y las reseñas de los clientes. Entonces, ¿qué es lo primero que debes hacer? Lo primero de todo configurar un perfil, pero para vender tus servicios tienes que hacer un GIG. GIG viene a ser lo mismo que servicio en español, solo que en inglés se dice GIG. Entonces vamos a entrar en mi perfil y tú una vez estés en tu perfil puedes darle aquí a crear un nuevo GIG. Entonces tú le das aquí y ya aquí a rellenar tu servicio. Creo que haré un vídeo específico de cómo hacer un buen GIG. Es algo a lo que hay que dedicarle mucho tiempo, muchas horas, mucha dedicación. Cuidarlo muy bien, que sea muy presentable porque esto es algo que tú haces el esfuerzo una vez y ya se queda siempre ahí. En este caso aquí se pone qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer edición de vídeo pues pones tiene que ser en inglés, ¿vale? I will do video editing. Pero tienes que poner el título de una manera que sea llamativa porque ya habrá muchos más vendedores que habrán puesto eso. Estos son trucos para captar la atención del cliente y que elija tu servicio frente a los de la competencia. El segundo punto es el pricing que ahora mismo no lo puedo ver porque tengo que completar esto antes. En el precio puedes seleccionar los diferentes paquetes que va a tener tu servicio. Recordamos que son el básico, el estándar y el premium. Del más barato al más caro. Pones los requisitos para cada uno y tal. En descripción pones la descripción de tu servicio, es decir, qué vas a ofrecer, qué cosas están incluidas y tal, algo un poco más detallado. En caso de que lleves mucho tiempo en Fiverr y como que siempre te hacen las mismas preguntas, puedes registrarlas aquí. No lo voy a mencionar porque parece que estoy diciendo otra palabra y ya directamente los clientes lo ven y no lo preguntan. En requirements o requisitos tienes que poner una serie de preguntas que son necesarias a la hora de que el comprador te compre el servicio. Es decir, si para que tú puedas, por ejemplo, editar un vídeo, tus servicios de edición de vídeo, necesitas que la persona te envíe sus vídeos o sus audios o sus imágenes o lo que sea necesario para editar el vídeo porque si no tienes contenido para editar, no puedes editar. Entonces, eso sería uno de los requisitos. En gallery hay que poner como imágenes o más bien vídeos mostrando tu servicio, ¿vale? Es lo que se ve al ver el servicio, es lo que tú ves para asegurarte de que así es como lo quieres. Por ejemplo, en edición de vídeo hay que poner un vídeo y enseñando todo lo que eres capaz de hacer como un porfolio y así el comprador sabe si ese estilo de edición le gusta y así te lo compra o no. Y lo último, publicar y ya es ponerlo en tu perfil bien bonito y listo. Evidentemente, también como he dicho, una cosa importante es tener un buen perfil. Cuanta más información tenga el cliente y tu foto sea llamativa o correcta, más probabilidades tiene de que te compre. Es importante cada vez que te hable un cliente responder rápido porque Fiverr tiene en cuenta estas cosas. Como veis aquí, esto lo que significa es el tiempo promedio que yo tardo en responder a un cliente nuevo. A día de hoy está en dos horas, ¿vale? Y siempre, evidentemente, tienes que mantener las cinco estrellas. A la hora de que te evalúen, pueden evaluarte del uno al cinco y es importante mantener las cinco estrellas porque así atraes más clientes, tienes más credibilidad, etc. Otra cosa que es importante y como habréis notado, es importante saber inglés, saber hablar inglés, entender inglés porque como veis, aunque yo lo ponga en español, Fiverr siempre automáticamente se pone en inglés. Ahora mismo está todo en inglés, dashboard, my business, growth and marketing. Tienes que conocer inglés, también te abren más puertas porque muchos de mis clientes han sido de Estados Unidos, de Gran Bretaña o incluso si son de otra parte del mundo, os vais a comunicar mejor en inglés, ¿no? Entonces es importante, te abre más puertas y sobre todo es que la mayoría de los clientes te van a hablar en inglés. Vale, pues lo importante, si eres nuevo, ¿cómo puedes conseguir tu primer cliente? Bueno, hay muchas formas de conseguirlo. Os voy a enseñar ahora un apartado que hay que es buyer request en inglés. Aquí, si entras, están todas las peticiones de los compradores, pero estas no están dirigidas a ti solo, están como puestas en general y todos los vendedores, no solo tú, pueden verlas, ¿vale? Yo ahora mismo estoy viendo todas estas, lo que pasa es que cuando eres nuevo es muy difícil que te aparezcan buyer requests, peticiones de compradores, como que lo tienes un poco más limitado. Entonces, aquí están todas las ofertas, tú puedes ver cuál te puede interesar y puedes aquí darle a enviar oferta, seleccionar el servicio que está relacionado con lo que están pidiendo y aquí escribir qué le ofreces, el dinero que quieres que te pague, el día en que se lo vas a entregar y tal. Y al día tienes un máximo de ofertas que puedes ofrecer, en este caso yo tengo 10, creo que siempre son 10. Pero como decía, cuando eres nuevo en la plataforma, hay diferentes niveles, ahora os voy a explicar. Cuando entras a la plataforma eres como novato o comprador nuevo y tienes muy pocos buyer requests porque Fiverr te lo pone muy difícil. A mí me aparecen un montón porque he subido de nivel, ahora soy nivel 1 y una de las posibilidades que tengo con este nivel es que me salen más peticiones de clientes. Otra cosa que puedes hacer también es compartir por redes sociales que tienes Fiverr o con tus conocidos, tus amigos para que sepan que estás ofreciendo ese servicio si están interesados en comprarte o que se lo pasen a otras personas para que poco a poco te vayan conociendo. Cuando vayas creciendo en la plataforma también podrás promocionar tus servicios aquí en Promoted Geeks y yo ahora mismo estoy promocionando el de edición de vídeo pero hay como una condición para poder promocionar un servicio creo que era que tenías que tener como mínimo 20 reseñas en el servicio si no las tienes no puedes promocionarlo entonces una vez llegues a 20 reseñas ya te da la opción de promocionarlo y lo bueno es que empiezas con 10 dólares de regalo creo que eran 10 de Fiverr entonces conforme le hagan clic a tu anuncio pues te van restando dinerito y tal y cuando se acaben los 10 Fiverr empezará a coger dinero de aquí que es el dinero que tienes tú disponible en Fiverr el truco en verdad no está en conseguir muchos clientes el truco es mantener los clientes que te llegan yo personalmente he recibido más dinero de clientes recurrentes que de clientes nuevos o diferentes entonces vamos a ver ahora los niveles que hay disponibles en Fiverr vale aquí estamos estos son todos los niveles que están disponibles en Fiverr y todas las posibilidades que tienen cuando tú te creas una cuenta en Fiverr te consideras un nuevo vendedor ¿qué es lo que puedes hacer? puedes crear hasta 7 servicios puedes agregar 2 servicios extra por servicio crear ofertas personalizadas y retirar tus ganancias después de 14 días el nivel 1 que es el nivel en el que estoy yo dice para alcanzar el nivel 1 debes cumplir los siguientes requisitos debes ser un vendedor activo durante al menos 60 días completar al menos 10 pedidos ganar 400 dólares o más mantener una calificación de 4,7 estrellas durante 60 días registrar una puntuación de tasa de respuesta del 90% 90% 90% y no recibir advertencias durante 30 días ¿qué puedes hacer con este nivel? puedes crear hasta 10 servicios puedes agregar 4 servicios extra crear ofertas personalizadas hasta 20.000 y retirar tus ganancias después de 14 días el siguiente nivel es el nivel 2 que debes cumplir los siguientes requisitos ser un vendedor activo durante al menos 120 días completar al menos 50 pedidos ganar 2.000 o más mantener una calificación de 4,7 90% 90% y no recibir advertencias ¿y qué puedes hacer con este nivel? puedes crear hasta 20 servicios 5 extras por servicio crear ofertas personalizadas disfrutar la atención al cliente prioritaria y retirar tus ganancias después de 14 días y el nivel máximo es vendedor top es el más alto como te están diciendo aquí ¿qué debes cumplir? debes ser un vendedor activo durante al menos 180 días completar al menos 100 pedidos ganar 20.000 o más mantener 4,7 90% 90% 90% y no recibir advertencias ¿qué puedes hacer con el máximo nivel de Fiverr? crear hasta 30 servicios agregar 6 extras crear ofertas personalizadas disfrutar la atención al cliente y retirar tus ganancias después de 7 días eso es muy poco y esto ha sido una pequeña introducción a Fiverr en un futuro si os interesa puedo hacer vídeos dedicados de crear gigs todo lo que viene siendo el dinero en Fiverr las comisiones que hay cuándo se puede retirar el dinero y tal cómo tener buenas reseñas cómo atraer buenos clientes basándome en mi experiencia que como veis llevo aquí desde febrero de 2021 y ya soy nivel 1 y dentro de poco seré nivel 2 así que ya sabéis si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y yo trataré de resolverla en la medida de lo posible espero que os haya gustado mucho que os haya entrado curiosidad que os animéis a haceros una cuenta en Fiverr y a vender vuestros servicios así que nada volvemos al vídeo principal pues bueno eso ha sido todo por este vídeo en un futuro haré más vídeos sobre Fiverr por ejemplo centrándome en los gigs cómo hacer un buen gig para atraer clientes o consejos para tener un buen perfil entre otros así que nada si te ha gustado este vídeo ya sabes que puedes dejar un like, comentar o compartir este vídeo nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!